Música Bueno ya estamos de regreso con el segundo bloque del programa Panoramas del Maule aquí en un escenario natural que nos ofrece la propia Universidad de Talca así es que lo que queremos hacer es aprovechar este lindo espacio que nos ofrece la naturaleza para conversar acerca de las posibilidades que nos ofrece esta preciosa región que en realidad tal como nos decía nuestra invitada tiene cuatro áreas claramente definidas para realizar el turismo y entonces recordarles que estoy con Julieta Romero que es la directora regional de Cernatur de acá del Maule que fue gerenta de las rutas del vino en algún momento de su vida y que por allá anda una pasión importante yo lo vuelvo a decir todas las veces me encanta que una mujer se encargue de eso y con quien hemos estado un poquito mirando qué es lo que ha pasado con la perspectiva del turismo en la región y te preguntaba Julieta ¿están más organizados ahora los empresarios turísticos? y digo empresarios con una palabra con alto cuidado porque en realidad empresarios uno puede imaginarse que es una gran infraestructura muchos recursos, mucho capital pero aquí hay incluso gente que tiene un pequeño hospedaje que tiene un lugar que brinda comida y que en definitiva uno puede acceder a ese servicio que él ofrece y ustedes como Cernatur han estado asesorando a esa gente Sí, bueno, efectivamente en esta región yo te diría el 99% de la oferta son pymes y pymes familiares entonces de verdad es súper importante que tengan capacitación porque muchas veces una gente que de repente se queda sola en la casa grande y se dedica a hacer turismo y el turismo es mucho más que eso entonces nosotros amparados en la ley de turismo que se aprobó el 2010 y que empezó a regir de a poquitito a partir de junio del año pasado nosotros tenemos la obligación de registrar en forma obligatoria a los servicios de alojamiento y de turismo aventura en Cernatur ¿qué significa el registro? significa que son empresas o servicios que están formalizados en primer lugar y que tengan patente municipal para funcionar entonces de esa manera nosotros los vamos registrando vamos recabando sus antecedentes ellos llenan una ficha es un autorregistro que se hace en la página web y nosotros lo tenemos en la página los podemos promocionar y además se avala la confianza de que se trata de una empresa que está con todas las de la ley y es así como nosotros hemos hecho un llamado a todos los empresarios tenemos alrededor de 380 servicios registrados a nivel regional tanto de alojamiento como de turismo aventura tenemos casi el 100% la verdad que cada día siempre están surgiendo nuevos servicios porque de verdad este sector productivo es súper atractivo y bien trabajado trae beneficio en forma transversal entonces hemos visto como emprendedores se han atrevido a incursionar a este sector y que les ha traído de verdad grandes dividendos oye Julieta ¿y cómo lo han hecho ustedes para romper con esa natural desconfianza? siempre decimos nos miramos un poquito el ombligo yo que soy empresario como que tengo un poquito de susto que el otro me vaya a copiar la idea ¿verdad? porque existen estos temores que son en realidad parte de una visión de negocio anticuada y lo que se busca ahora y lo que se potencia es la asociatividad ¿en qué consiste esa asociación? el tema de la asociatividad en turismo es fundamental si uno en turismo no trabaja en red se queda solo un servicio de alojamiento necesita uno de transporte que le lleve a los turistas si es que no andan movilizados necesita uno de alimentación y necesita un tour operador que le genere actividades a los turistas que están alojando y además tener la información para poder entregarla al turista y que el turista tome la decisión entonces el trabajo asociativo y en red en turismo hoy día es fundamental y no es competencia no es competencia uno tiene que verlo y tratarlo como competencia como dice siempre el Serenio Economía colaboración y competencia porque de verdad cuando uno está lleno si sabe que el de al lado va a dar un servicio bueno puede mandar a los turistas que están buscando al lado y se van repartiendo si en el fondo el turismo es súper de un poco de reparto porque va a llegar siempre gente y en la medida que atendemos bien el boca a boca el marketing viral que se hace es mucho más potente que cualquier acción de promoción que cualquiera de nosotros pudiera hacer en pos de algún destino si una persona tiene un servicio turístico atiende bien da comida rica calidad fundamental y calidad entendida no como lujo sino que como buen servicio y pisito además comida lentita baños limpios atención cálida o sea el boca a boca uno siempre cuando lo atienden bien come rico y paga lo justo recomienda correcto entonces ese marketing es mucho más potente que cualquier anuncio que podamos poner en una revista o en un canal de televisión y la otra asociatividad que es factible Julieta y quiero que tú me aclares si esto está funcionando en la práctica o en realidad un ideario que tiene que ver con que cuando la capacidad que yo tengo es decir la cantidad de camas que tengo disponible por ejemplo para brindar alojamiento a pasajeros cuando mi establecimiento está lleno yo puedo dar el dato de un colega mío que ofrece el mismo servicio sin temer que este me va a quitar mis clientes eso también ¿cómo se trabaja? en el último verano vimos un fenómeno sobre todo en Pellugue que antes era mucho más individualista y hoy día hay una serie de servicios que están trabajando efectivamente muy de la mano y muy recomendándose pero sí siempre teniendo la seguridad de que el servicio que va a entregar el que estoy recomendando es más o menos del nivel y del valor que entrego yo entonces de esa manera se va logrando y el trabajo asociativo como te decía nosotros estamos trabajando con los municipios con las asociaciones gremiales cámaras de turismo y fomentando que este trabajo se haga de esta manera y de verdad otro punto súper importante que hay que recalcar es que el turista ya no puede venir confiado al Maule de que va a encontrar alojamiento llegando y encuentra entonces recomendamos que el turista que quiera venir al Maule se informe llame y consulte porque nos ha pasado mucho que han venido turistas que han creído que van a encontrar fácil y no han encontrado y han tenido que devolverse entonces súper importante porque la gente está trabajando con el sistema de reservas que te da seguridad a lo mejor también les van a pedir algún tipo de adelanto pero eso les va a dar seguridad de que lo que estás contratando va a estar disponible y de verdad tanto para la alimentación como el alojamiento es importante informarse previamente del lugar al que voy a visitar y tratar de llamar pegar un telefonazo reservar y así en el fondo estar seguro de que voy a tener el espacio otra cosa en esa misma línea que yo quería aprovechar de preguntar tiene que ver con las capacitaciones que ustedes han hecho porque ustedes han tomado los pequeños empresarios que ofrecen servicio turístico para capacitarlos en diferentes áreas para que no hagan un trabajo tan familiar porque recordemos que todo el turismo fundamentalmente el que tiene una pensión el que tiene no sé cabaña es trabajo que parte de la familia trabaja la mamá trabaja el papá trabaja los hijos es decir en la empresa familiar y en esa empresa familiar lo que pasa en todas las familias es que de repente necesita plata para una emergencia entonces la plata de la cabaña se fue para emergencia hospitalaria entonces ¿qué ha pasado? ¿ustedes? ¿de qué? ¿cuál ha sido el énfasis de las capacitaciones que ustedes han realizado con estos pequeños empresarios turísticos? Mira, nosotros como Cernatur propiamente tal somos un organismo de promoción no de fomento pero sí hemos trabajado durante estos últimos años muy de la mano con Corfo y con Cercotec y con Corfo especialmente uno puede ir bajando instrumentos donde están contempladas las capacitaciones y es así como con también los agentes operadores que trabajan con Corfo COPEBAL COESER y ASOEX se han ido generando distintos instrumentos como los PEL que son los programas de emprendimiento local que consideran capacitaciones los PDT que son programas también de transferencia tecnológica y que en el fondo vamos con estos instrumentos pero con el financiamiento de Corfo a apoyar las brechas que vamos detectando en los servicios turísticos y para eso es fundamental el trabajo asociativo también desde el nivel público o sea nosotros como sector público como servicios públicos dependientes de economía Corfo pueden ir destinándose varios recursos y es así como gran parte de los recursos de Corfo o sea el sector turismo implica gran cantidad de empresas a las cuales Corfo ha destinado recursos así que eso es súper importante destacarlo y propiamente tal nosotros como CERNATUR tuvimos el año 2011 y 2012 un programa de calidad donde efectivamente pudimos diagnosticar a los servicios de alojamiento en qué tipo de servicio estaban entregando implementarlos porque por ejemplo si un hotel quería hacer dos o tres estrellas necesitaba distintos estándares de calidad entonces les dimos la información les ayudamos a implementarse y después les ayudamos a certificarse y es así como el año 2010 teníamos tres servicios de alojamiento con sello Q de calidad y hoy día el 2014 tenemos más de 30 servicios con sello Q de calidad muy rápidamente porque ya el tiempo se nos va solo recordarle a nuestros telespectadores que el sello Q tiene que ver con calidad e implica alcanzar ciertos estándares en varias categorías y en cambio el sello S se refiere a la sustentabilidad que es la capacidad que tiene dicho establecimiento para respetar el medio ambiente y hacer una serie de elementos de ahorro energético y de ese corte la distinción de sustentabilidad abarca mucho más también de lo que es el medio ambiente porque sustentabilidad en sus tres variables económico social y ecológico medioambiental nosotros hasta diciembre teníamos un servicio de alojamiento con sello con distinción de sustentabilidad que es el Eurocharles el hotel Eurocharles en San Javier y la próxima semana vamos a estar entregando el segundo o la segunda distinción de sustentabilidad al complejo El Roble de Vilche así que es súper importante porque la verdad que ellos pasaron una serie de auditorías y de pruebas que efectivamente los posiciona como un centro turístico un servicio turístico que respeta variables de sustentabilidad medioambientales pero también son un aporte desde el punto de vista social de entregar y otorgar empleo a su entorno y también desde el punto de vista económico de autoabastecerse también de todo lo necesario para llevar a cabo el servicio Julieta quiero agradecerte que hayas venido esta tarde acá a la Universidad de Talca a estar con nosotros en este programa que hoy día parte así que estoy súper contenta de que hayas sido tú la que da el puntapié inicial para que sea un programa que a la gente le sirva sobre todo ese es el sentido servir la utilidad servir de orientación así es que eso muchísimas gracias gracias por tu comentario por la sencillez de tu lenguaje que a todo el mundo agradece y le encanta así es que dejarte invitada para una próxima ocasión para que ya hablemos de algunos panoramas bien concretos y la gente pueda tomar nota y apuntarse para estos viajes sí muchas gracias Liliana la verdad que es un honor poder estar aquí en el primer programa y hacer una invitación a todos los turistas del Maule a que recorran la región la verdad que la región tiene múltiples atractivos mucha oferta muy interesante pero sobre todo a informarse nosotros tenemos en la oficina de informaciones turísticas en el edificio del Correo en el primer piso todos nuestros funcionarios informadores turísticos disponibles para poder entregarles información oportuna y vamos a estar la próxima semana con una página web del servicio de la región que es Maule.travel donde van a poder encontrar también toda la información de la región y todos los eventos en forma actualizada muchísimas gracias Julieta yo quiero hacer un pare para poder entregarte un calendario que nosotros hicimos y que estamos entregando con todos los lindas fotos de la región donde se destacan distintos atractivos está Peyugue Chanco Las Viñas Radar Siete Tazas Vilches El Ramal El Descabezado Rari lo que es de tradición y costumbre el rodeo la fiesta de los negros de Lora ahí de nuevo lo que es el canotaje porque en noviembre se realiza la regata y pescan a Chihueno y cada uno de estos meses en el fondo de acuerdo a distintos eventos y lo otro novedoso que también para que los empresarios sepan tenemos destacados los festivos argentinos para saber cuándo los argentinos pueden venir al Maule sobre todo ocupando el Paso Pehuenche que ya lo tenemos habilitado y que es una maravilla poder ocuparlo y poder recibir a los argentinos en sus feriados y saber cuándo podrían estar viniendo Muchísimas gracias Juliana lo recibo con todo cariño para no se va directito para mi casa así que usted que está en su casa le agradezco la audiencia esta tarde y los invito para un nuevo programa este programa va a salir diariamente así es que queda cordialmente invitado a seguirnos por las pantallas de Campus TV y que tenga una excelente tarde y que también nos vemos en las redes de